¿Cuál es la mejor inversión siempre? Hola, ¿cómo están amigos? Espero que estén bien. Hoy estamos hablando de inversiones y normalmente siempre me están preguntando ¿Cuál es un buen mercado para invertir? ¿Cuál es el mejor broker? ¿Cuál es el mejor nicho para hacer dinero por internet? Estas son preguntas muy comunes y está bien, son válidas pero honestamente hoy vamos a hablar de la mejor inversión vamos a analizar cuál es realmente el paso número uno que se tiene que tomar antes de considerar todas estas otras opciones ya sea trading, ya sea hacer negocios por internet affiliate marketing, una tienda en Shopify lo que sea, todos estos modelos de negocios sirven como ya les he hablado anteriormente los mercados en general, todos son válidos siempre y cuando se haga un buen análisis anteriormente se estudie cuál es un buen broker se haga un buen análisis del mercado enfocarnos y hacernos expertos en eso en cualquier negocio, hacernos expertos en eso para tener resultados, para avanzar pero ¿cuál es realmente la mejor inversión siempre? la única inversión que nos va a traer resultados en la vida de manera constante la que nos va a hacer personas competitivas que cualquier cambio de circunstancias pasen en la vida ya sea que el mercado se hizo completamente bajista ya sea que internet está cambiando enormemente y affiliate marketing ya no funciona como debería funcionar o tal vez los canales de youtube ya no son tan rentables para traer tráfico, instagram tampoco lo que sea que ustedes estén haciendo la mejor inversión que se puede hacer realmente es uno mismo uno mismo tiene que ser la mejor inversión siempre si uno no está dedicándole tiempo a aprender algo a mejorar las habilidades que se tienen a estar constantemente investigando lo nuevo que está apareciendo invertir ya sea en libros invertir en algún curso para cualquiera que sea el tema que ustedes quieren aprender para hacerse buenos en eso para obtener resultados para dedicarse como carrera o ingreso o negocio las probabilidades de lograr algo se disminuyen enormemente entonces definitivamente la mejor inversión que se puede hacer en esta vida es uno mismo pero no quiero simplemente que este video sea como algo cliché porque yo sé que es un tema ya cliché por sí solo tal vez sí sea nuevo para algunos tal vez algunos están desesperados por simplemente crear un negocio para aprender trading para ver cuál es realmente el mejor mercado la mejor estrategia la mejor inversión el mejor índice donde poner el dinero pero todas estas realmente funcionan si se hace de una manera inteligente si se hace una investigación si se hace un análisis si diversificamos para no tener que poner todos los huevos en un solo canasto y arriesgar más de la cuenta la idea es manejar bien el riesgo independientemente cuál sea el negocio que se está haciendo sea trading o lo que sea no quiero simplemente decir esta frase cliché de invertir en uno mismo porque aunque es cliché es súper cierta pero también quiero darles una de las mejores opciones posibles para aprender algo para tener un buen norte en la vida en general y no solo para negocios sino en la vida misma para lograr éxito en muchas áreas y ha sido la mejor inversión que yo he realizado honestamente no solo por lo que aprendí sino por lo que me ha quedado marcado en la vida y en lo que he aplicado constantemente sino también por el valor pequeño que tenía porque ha sido uno de los cursos más económicos que he comprado y a la vez que más valor me ha dado el valor que tiene este curso es 67 horas en total de información súper importante para cualquier persona que quiera emprender que quiera obtener éxito que quiera conseguir una meta en la vida específica éxito en trading en negocios en una inversión en lo que sea es importante entender estos fundamentos en la vida y es el curso de Tai López de los 67 pasos no sé si han escuchado a Tai López o no él es un genio en lo que es marketing algunas personas lo odian otras personas lo aman honestamente yo me considero un punto intermedio sé que él es un experto en marketing en cómo vender por internet también es un emprendedor en general personas lo odian porque creen que es una estafa personas lo aman porque ha brindado mucho valor aún así le critican mucho el hecho de que prueba muchos anuncios donde es simplemente mostrando sus carros sus lujos mujeres con las que sale chicas atractivas por todo lado y esa es la manera en que él hace su marketing y le funciona pero aún así aunque una persona nos pueda caer mal aunque una persona pueda hacer que no tenga el estilo de vida que nosotros nos agrade de demostrar es importante escuchar porque esa persona tiene resultados lo que él básicamente hizo fue un resumen de los mejores mentores que ha tenido en su vida que le han dado los mejores consejos los mejores avisos en diferentes áreas de la vida mentores y personas exitosas como Sam Walton que es el creador de Walmart personas también como Joe Salaton que es un agricultor un granjero y autor muy exitoso también vivió en pueblos amish apartado completamente de la civilización por decirlo así una población civilizada donde básicamente estudiaba significados de la vida motivación de estas familias la felicidad en general entonces estos pasos aunque sí al final de cuentas ayudan a ser exitoso conseguir metas en la vida en general todo se basa en cuatro pilares súper importantes de la vida y esto se puede encontrar en muchos libros desde religiones se puede encontrar en filosofía antigua desde Platón Aristóteles Sócrates y todo esto que es básicamente buscar la sabiduría humana porque no se trata únicamente de conseguir el éxito sino de lograrlo de la mejor manera posible porque al final de cuentas no se trata únicamente de conseguir dinero o tener un negocio o ser rentable sino de ser realmente feliz y que las cuatro bases que son Health, Wealth, Love and Happiness si no tenemos esas cuatro bases o las tenemos desbalanceadas es muy poco probable que logremos ser felices que logremos éxito que logremos estar siempre avanzando hacia una meta porque de nada sirve tener dinero si no tenemos salud de nada sirve tener salud y dinero si no somos realmente felices de nada sirve tener salud, dinero y no tenemos amor no tenemos familia, amigos o alguien con quien compartir ese éxito básicamente la vida y el éxito es importante tenerlo pero si disfruta compartiéndolo con otras personas estos 67 pasos de Tai López honestamente son obligatorios considero yo que es algo fundamental para la vida para comenzar a dar pasos hacia las metas que uno se propone y cuesta 67 dólares o sea cuesta un dólar por cada video básicamente y se tiene acceso toda la vida por eso honestamente es de las mejores inversiones que he hecho en mí mismo es el mejor curso que he llevado por el precio que tiene por el valor que ofrece honestamente lo recomiendo a todos ustedes si quieren llevarlo les voy a dejar el link abajo no es ningún link de afiliado no estoy afiliado a la marca de Tai López o al negocio de él simplemente lo quise recomendar porque realmente creo que es una de las mejores inversiones que he hecho creo que cualquiera de ustedes se puede beneficiar de eso el curso es muy largo son 67 horas de contenido pero súper importante y súper interesante al final de cuentas todos los videos se disfrutan se aprende algo nuevo ocupamos bases para construir encima de eso ciertas habilidades para tener un norte claro si les interesa déjenme un comentario abajo pidiéndome que haga un resumen de los 67 pasos espero hacer un video que haga justicia todo lo que es ese curso ya que no existe nada en español al respecto creo si les interesa nada más me dejan un comentario y yo voy a trabajar en ese video básicamente la mejor inversión es uno mismo siempre invertir en conocimiento en sabiduría en experiencia bases fuertes que nos ayuden a construir encima un negocio una vida metas etc y eso sería todo por este video amigos espero que les haya gustado espero que hayan aprendido algo espero que los haya motivado tal vez recuerden suscribirse al canal para que les lleguen notificaciones de cada nuevo video que estoy sacando sobre todos estos temas entonces likes comentarios todo eso abajo y nos vemos en un siguiente video chao amigos y nos vemos Gracias por ver el video.